Sobre la arena mojada Un amor perdido, perdido en la playa Perdido en la broma del mar Viejo muelle de mi puerto Aquí tan trancadero De pasiones naufragas del mar Sé que cerca tu pilota Aún está arrancado Los recuerdos de aquel amor Sobre la arena mojada Y bajo el viejo muelle La besé con honda pasión Fue aquel un amor perdido Perdido en la playa Perdido en la broma del mar Viejo muelle de mi puerto Aquí tan trancadero De pasiones naufragas del mar Sé que cerca tu pilota Ahora están anclados Los recuerdos de aquel amor ¡Otra vez! Perdido en la playa Morena Perdido en la broma del mar Recordando tu cariñito Recordando tu corazón Perdido en la playa Morena Perdido en la broma del mar Si tu vuelves mi cariñito Yo te doy mi corazoncito Perdido en la broma del mar ¡Adiós! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Ay, florcita de candón! ¡Ay, hermoso poco yo! ¡Ay, nacido en primavera! ¡Perfugue mi corazón! ¡Ay, nacido en primavera! ¡Ay, nacido en primavera! ¡Ay, nacido en primavera! ¡Ay, nacido en primavera! ¡Gracias! ¡Ay, nacido en primavera!